Vamos a un chale, eso, vamos a un placer por ahí, llegando acá vamos a un chale, se llamaronse El Pincaro, ¿sabes? 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 Cinco años lo que le dieron, todo fue una confusión Que de ahí lo deportaron, a México su nación Amigo de los amigos, que le gustaba cantar También compuso un corrido, y a ver un día su cadena Un amigo apreciado, tuvo una muerte fatal Dos mil dos en Carolina, Vicente estaba tocando Un oficial se le arrima, señor lo están acusando Lo reportó la vecina, que usted estaba tirando El viento no lo da la ansiedad Ay que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre, que tenía un lazo al cuello Lo habían colgado el domingo ¡Gracias!